Hola, 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 hola con todos y todas. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas, mis chicos, me encuentro en la tienda de Kohl's. Me han estado mandando fotos y fotos y fotos dejándome saber que hay muchísimas cosas con precios increíbles de 90% descuento. Que hay unos tenis también súper baratísimos. Entonces, pues bueno, me arranqué a la tienda de Kohl's a ver qué cositas encontrábamos por aquí. Y bueno, vamos a ver si corremos suerte. Ya saben que hay veces que uno viene a las tiendas y no encuentra nada. Pero pues bueno, según lo que dice aquí es que tienen cositas hasta con el 80% de descuento. Y a veces hasta tienen las cositas ya marcadas con el 90% de descuento. Entonces, pues bueno, la cosa aquí ya saben ustedes siempre es buscar y buscar y buscar. Así es como se encuentran las cositas. Miren este de aquí es un busito. Ay, a mí me encantan así como sueltecitos, suavecitos. Este cuánto tiene de descuento? 85% de descuento. Miren, 4 dólares con 20 centavos. Vamos a ver por acá este otro. Miren, 80% de descuento, 7 dólares. Y aparte, déjenme decirles que aquí en Kohl's tenemos el 20% de descuento adicional para las personas que no tenemos tarjeta de crédito de aquí de la tienda. Y tienen el 30% de descuento para las personas que sí tienen tarjeta aquí en la tienda. Ok, miren este de aquí 9 con 50 es un saquito. Este de aquí me gusta 11 dólares con 11 dólares. Este de acá vamos a ver estos chalequitos 10 dólares por aquí. Miren por aquí estas camisetas saben estar baratas, pero estas todavía tienen el 60% de descuento. Vamos a ver por acá qué más nos encontramos. Muchos de estos ya tienen que bajar bastante el precio. 75% de descuento. Bueno, nos vamos a ver por aquí estas otras. Los descuentos 16 dólares. Esta está cara 11 dólares por aquí. Y bueno, por aquí tienen así como que no muchas cosas, pero vámonos al sitio de como de tipo zapatitos para ver qué cosas nos encontramos. Por ahí porque también me dejaron saber que hay unos tenis súper baratos. Entonces quiero ver cuáles son los tenis que están en descuento para poder aprovecharlos al máximo también. Y bingo, mis chicas, miren lo que acabo de encontrar aquí en la tienda de Kohl's. Ya tienen los cobertores con el 70% de descuento. Estos de aquí, el precio original es de 80 dólares y los tienen por 23 dólares. Estos están súper buenos. Miren, son de la marca de aquí de la tienda. Estos tienen el 70, estos de aquí tienen el 65% de descuento, pero estos son súper calientitos. Súper, súper, súper calientitos. Déjenme se los enseño. Miren, este está bellísimo. Y el precio es 48,99. Veamos estos de aquí que son de temporada navideña. Vamos a ver, 65% de descuento. Ese no tiene mucho descuento. Miren, por acá está esta que es una de las de corriente. O sea, calienta, no tiene esa. Vamos a ver por aquí. Miren, también esta de aquí. Pues se tiene 65% de descuento. Estas que están así son las que regresan online y las vienen a dejar aquí a la tienda. Miren, esta de aquí, 60, 60% de descuento, 55% de descuento. Miren, aquí está otra, 70% de descuento y es la King. Ya están varias de estas con el 70. Esto está buenísimo. Y esta es de las que son bien pesaditas. Uy, esta está súper linda también. El material de este es súper bueno. Ahí está. Precio regular, 140 dólares. Y ahorita está por 41,99. Por acá está una de 55. Esta es de niña, 53. Probablemente hasta marque menos. Esta de aquí, probablemente. Esa otra. Esta está súper bonita. Miren. Miren qué bonita esta. Esta está bien linda. Esta. Acá están otras con 55% de descuento. Aquí está otra. Las que les mostré allá. Que están en 40. Vamos a ver si esta. Miren. Esta tiene el 55. Y la otra ya tiene el 70. Entonces, esta probablemente hay cosas que no las marcan a tiempo. O las tienen ahí y no las marcan. Simplemente las dejan ahí sin marcarlas. Y ya está. Miren. Por aquí hay otras de esas mismas. Pero no. Esta no es. Es distinta. Estas otras de acá. Miren. 65% de descuento. Están en 41 dólares. Se ven así. Y vienen con todas estas. Creo que esta. ¿Qué dice? 6 piezas. Y esta por 41. Por 41.99. Estas también están buenas para aprovecharlas. Miren. Están súper, súper buenas. Esta de aquí. Me tienta. Miren. 65%. O 65. Yo les dije 70. Esta es la de 70. Esta está con el 65% de descuento. También está súper buena. Le encontré estas camisetas. Estos buzos para Mateo. Miren. Miren el precio, mis chicas. 12 dólares. Estas las vi en TG Max. Y estaban en 19.99. Y aquí pues 12 dólares. Entonces me las voy a llevar. Estas me las voy a llevar. Vamos a ver en el área de los zapatos. Que les había contado que hay ofertas. Vamos a ver. Bueno, mis chicas. Ya estamos por aquí. Por el área de los zapatos. Y ay. Estoy enamorada de estos tenis de aquí. Y estoy que me los compro. Ya sé que no van a ser de gusto de todas. Pero me encantan. Y están en descuento. El precio de estos regulares de 70 dólares. Y están en 52.50. Estos me gustan. Estos también me gustan. Pero estos se saben ensuciar mucho. Y es bien difícil sacar el sucio de la gamusa. Entonces no. Estos de aquí también me gustan. Pero estos me gustan más. No hay los que vienen con la línea solamente blanca de esta. Esos también están bien bonitos. Estos están en descuento. Y déjenme les enseño. Miren. Estos son los zapatos que les quería compartir. Estos también los tienen por 59.99. Estos zapatos. Si ustedes tienen la tienda de Costco. En la tienda de Costco. Estos zapatos están por el precio de 29 dólares con 99 centavos. No sé si son exactamente así iguales. Porque ya tengo pues unos medios parecidos a estos. Pero medios parecidos. Que bueno. De hecho los traigo ahorita. Que ya están medios viejos también. Pero esos están chequen en sus tiendas. Si es que ustedes tienen en el área de. Pues si ustedes tienen Costco. Yo no tengo aquí. Yo solo tengo Sam's. Entonces pues. Este sí. Miren. Yo aquí estaba viendo. Y encontré varios zapatitos también. Con precios súper buenos. 8 dólares con 99 centavos. Estos de aquí están bien bonitos. Los botines. Botas no sé. Están bien bonitos la verdad. Por 8 dólares. Están súper bien. Miren. Estos de aquí. 8 dólares. Hay otros que sí están bastante caros todavía. No tienen mucho descuento. Pero hay otros que ya tienen un 80% de. Miren. Son estos otros. También están por 8 dólares. Miren. Estos de aquí. Están por 8 dolaritos. Que son. Estos de aquí. Miren. Ah perdón. 11 dólares con 99. Estos. Estos de aquí. 8 dolaritos. Déjenme. Voy a ir poniéndoles acá. Para después taparlos. Y arreglarlos bien. Esta es la tapa de estos. Ok. Miren. Por aquí. Estos de acá. También. 11 dólares. Son el mismo modelo de los que les acabo de mostrar. Miren. Estos. 75% de descuento. Vamos a ver cómo se ven estos zapatos. Hay bastante liquidación. Miren. Son así. Son así de este tipo. También están con el 80. 75% de descuento. Estos de aquí. Entonces. Si hay bastantes cositas. La verdad. Hay bastantes zapatos. Y las tallas. Están súper bien. Miren estas botas. De 9 dólares con 99 centavos. Son estas botas de aquí. Miren estas otras. 13 dólares con 99 centavos. Vamos a verlas. Cómo se ven. Déjenme las dos. Voy a hacer un poquito más lejos. Para que no se me mareen. Miren. Nada mal. 13 dólares con 99 centavos. Miren cómo se ven las botas. Para nada mal. Súper bonitas están estas. Y me parece que estas son como del agua. Sí. Miren. Estas están por 9.99. Ahí está. Y la bota se ve así. Es para. Sí. Para ahorita. Para la primavera. 9.99. 75% de descuento. Esta ya les mostré. Miren esta otra de aquí. Y las tallas. Wow. Me sorprende. Me sorprende las. Me sorprende las tallas. Miren. Las tallas están. Esta es la talla 6 y medio. Miren estas de aquí. Se ven así. Están súper bonitas. Wow. Estos zapatos están súper súper bien. Miren. 8 dólares con 99 centavos. Esos de ahí. Por aquí más botas. Más botas. Aquí están de 20. De 20. 19. 19. Estos están en 7. Vamos a ver. Por aquí. Bueno. Estos son. Estos son adidas. Miren. Estos de acá. 35. 15. No. Estos están muy caros. 14. 20. No. Necesitamos de 10 para abajo. Estos son los que les mostré. Ok. Por aquí están 40. 60% de descuento. 13 dólares. Bueno en ese. En ese. En ese lado. Tenemos bastantes descuentos. Miren. Estos de aquí. Estos de acá. 13 dólares. 9 dólares. No están para nada mal. Esos precios. Mis chicas. Vamos a ver. Estos miren. 14 dólares. Se ven así. Ok. Así que pues bueno. Sí. De verdad. Sí. Sí. Hay zapatos aquí en la tienda de Colts. Mis chicas. En descuento y liquidación. Si ustedes se quieren venir. Dar una vuelta y buscar. Vámonos. Con todos los poderes. Creo que acá no hay la liquidación. O si hay. Miren. 9. O estas. Estas botitas también. Precio de 14 dólares. Y pues bueno. Aquí. Estos saben que en liquidación. Uno tiene que estar buscando. Y buscando. Y buscando. Para ver los mejores. Este. Precios. Y de. Y que varían de tienda a tienda. Ok. Aquí en esta tienda. Puede haber poco. Puede haber mucho. Y así va variando. En cada tienda. Así que pues bueno. Por aquí les voy a dejar este video. Yo me voy a pasar a despedir. Espero que esta información. Les sea útil. Que ustedes encuentren. Muchos zapatos. Y pues si es así. Regálenme un like. Suscríbanse al canal. Si no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube. Les avise. Cada vez que haya un nuevo video. Y pues bueno. Mis chicas. Mis chicos. Yo me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós.